¿Qué es el tratamiento de la congestión? Esto es muy importante cuando utilizamos diuréticos de ASA, dado que concretamente la furosemida tiene una característica farmacocinética única y es que la tasa de eliminación renal es significativamente mayor que la absorción gastrointestinal. De manera que cuando tenemos situaciones en las que se ve disminuida la absorción gastrointestinal, como por ejemplo ocurre en la congestión, la tasa de eliminación supera la absorción y esto reduce sustancialmente la biodisponibilidad y la eficacia del tratamiento. En estos escenarios es cuando debemos considerar utilizar directamente la vía parenteral, ya sea la vía intravenosa o la vía subcutánea, para vencer esa barrera intestinal. Otro aspecto muy importante es que los diuréticos de ASA están fuertemente unidos a proteínas plasmáticas, por tanto no se filtran, sino que tienen que ser secretados a la luz tubular utilizando cotransportadores que son los cotransportadores de aniones orgánicos. Esto es especialmente relevante en estas dos situaciones. Los pacientes con insuficiencia renal que tienen aumento de los aniones orgánicos a nivel del túbulo renal que compiten con la albúmina que está unida a la furosemida para su secreción tubular y esto reduce significativamente la concentración de furosemida que está en el túbulo proximal y por tanto que llega al sitio de acción en el ASA de Henle. Otro aspecto muy importante es la hipoperfusión renal. En las situaciones en las que disminuye el flujo sanguíneo renal también va a disminuir la cantidad de furosemida que llega al túbulo y por tanto va a disminuir sustancialmente su concentración en el túbulo y la eficacia de estos tratamientos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y es que el efecto de los diuréticos de ASA depende del sustrato y esto es importante especialmente en aquellos pacientes que tienen hipocloremia o en los que está aumentada la reabsorción proximal. En este escenario debemos utilizar o emplear fármacos que disminuyan la reabsorción proximal como diuréticos proximales o darle nosotros sustratos, es decir, utilizar por ejemplo el suero salino hipertónico que nos va a aumentar la cantidad de cloro que llega al cotransportador sodio cloro potasio que está en el ASA ascendente de Henle y por tanto va a potenciar el efecto de la furosemida. Y por último recordar que estos agentes tienen una vida media muy corta, por tanto si solamente damos una única administración diaria lo que va a pasar es que el resto del día el paciente va a tener un balance positivo de sodio y por tanto vamos a disminuir la eficacia de este tratamiento.